La pronta liberación del reo político Marvin Antonio Castellón, de 50 años, demandan sus familiares. 15 meses. ¿De qué lo estaban acusando a él? Robo grabado y asesinato expulterado. Nos dimos cuenta que a ella se le emitió una orden de libertad. ¿Qué ha pasado con él? Bueno, él está libre, pero en el juzgado él está libre, pero en la modelo, en el sistema no lo han dado todo a día. Ya tiene 15 días, de que él está libre, pero no le han dado libertad en el sistema. Sus familiares alegan que Marvin Castellón alzó su voz en contra del gobierno y ante el alza de los hidrocarburos. Me dijo que había hablado con, tuvo una entrevista con el alcalde del sistema y dijo que tenía que esperar que lo sacaran. Era un proceso y tenía que esperar. ¿De qué se dedicaba él? Él es transportista, él es presidente de una cooperativa de taxi. ¿Él anduvo en las protestas latentemente? Sí, sí, anduvo en la protesta y estuvo en la protesta del alza de combustible del año pasado. Noticias 12, Teresa Reyes. ¡Gracias! ¡Gracias!